shingekianos como andan hoy voy a reaccionar a los capítulos 4 y 5 de shingeki no kyoji no ata con titan el capítulo 3 fue tremendo muchas revelaciones sobre la muerte de marco que me habían dicho desde que murió atento a lo que va a pasar a lo que expliquen con la muerte de marco y todo ese quilombo y al final según dijeron ahí hanshi se murió yo no lo creo no lo puedo creer hasta que lo vea en mi segundo personaje favorito el día que estoy reaccionando esto me apoyaron algo sobre naruto o sea es un día malo para mí espero que no termine mal espero que estos dos capítulos que falten mueran reiner el titán bestia bertonto y todos esos giles boludo yo confío que así será el destino me tiene que dar una papurris llegó la hora lo pedían doble lo tienen doble voy a rellenar a los capítulos 4 y 5 de shingeki no kyojin temporada 3 parte 2 capítulos 4 y 5 acompáñenme hazlo por mí boludo a shen le dieron alto protagonismo chabón lo que siempre se merecía ok ok se hizo cargo a shen perfecto ¡Uy, Levi! Ok, uno están con el setan bestias. Acá, Levi, que se lo mandó Erwin. Y otro están por otro lado. ¡No tiene pelotas, al fin y al cabo! Uy, claro, no está viendo nada. ¡Ay, por favor, dígame que lo dejáis si es mentira! ¡WTF, WTF, WTF! ¿Qué onda, amigo? ¡Ah, eso es lo que hizo al final Bertonto! ¿Eh? ¿No? ¿Eh? ¿Por qué sos hincha de Rhymer que tirás piedra, pelotudo? ¡Erwin, salí de ahí, pedazo de rubio! ¡Por favor! ¡Uf, chabón! No, no, estoy muy tenso, boludo. No quiero seguir. Me voy. ¡Mirá vos, la rata, boludo! ¡Buena, baby Ruth! ¡Oh, chabón! Está matando a todo ese bestia peluda de asesina. ¡Uy, Erwin! Tienen cañones. No entienden nada esto, boludo. ¡No, chabón! ¡Está rejodido, amigo! ¡Esto está rejodido, guacho, eh! ¡Uy! ¡Oh, chabón! ¡No entienden nada esto! ¡Ah! ¿Dónde está Ymir? ¡Joder, por favor, no! Bueno, si se hubiera muerto Hanchi lo hubiese mostrado bien, es un personaje importante Dirk, Marlene y Klaus se infiltraron a... Eso parece a Microrad Oh, no, 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 no. ¡Eren, pegate un grito, viejo! ¡Dale, viejo! A ver, boludo, es muy grande Como dijo Shin, a las piernas, guacho, lo hacés caer y listo Deja de llorar, boludo Chabón, Shin quedó como el capitán ahí, boludo Eren, por favor, ganó una fucking pelea en tu vida Ah, boludo, pero Eren es un chabón, es un chichón de piso Boludo, es extremadamente gigante, nunca lo había notado tan así Igual, mira cómo lo mueve Ay, pensé que era Hanchi, boludo, chica papa de mierda Ah, no, 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 no lo está moviendo Lo mandó a... Gol de Bertolto Chabón Chabón Vamos, Shen, viejo, ven El que pone los huevos sobre la mesa, papa Ah, tiene la lanza Tiene las lanzas Uy, esta música, amigo, de fondo Uy, mi casa Mierda Siempre me golpeo el dedo que está en mi casa No Me pasó, estuvo en un incendio Se me quemaron los pelos de la nariz Dato Uy, mira cómo Dependen de Armin ahora Ah, de Armin, ponétela a 10, viejo ¿Y Reiner palmó? Ah, ya No, me jodas ¿A qué sigue este? Están planeándote los dos ¿Qué harás tú? ¿Qué harás tú? Si, van a criticar Levi ¿Qué harás tú? No me jodan, no me jodan. Por eso tendré que pedir a esos jóvenes que mueran, tendré que meter una cuda como un estafador. No me jodan, no me jodan. No me jodan, no me jodan. No me jodan, no me jodan. 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 No le jodan. No me jodan. No me jodan. O sea, se está usando como carnada a él mismo y a los demás. ¿Qué? ¡Hay unos mástiles! ¡Ay! ¡No! ¡Movete por los titanes! ¡No, guacho! ¡No, no, 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 no! ¡No, amigo, es muy fuerte esto para mí, Ché! ¿er qué sentido? ¡Pero! No, nunca... ... Si, sin embargo... ... Si, sin embargo, y sin embargo... ... Mujer como se muer, no hay nada más... ... ¿no? No, es verdad. No, no. No, sin embargo, no hay nada. No hay nada que haya que darme mis sueños y esperanzas. No hay nada que haya que darme un feliz mundo. Solo hay que darme una vida más bien. No hay que hacerle nada, por supuesto, no hay que darme una cabeza. Esto, para mí, es muy fuerte, amigo. ¡Qué discurso se mandó, viejo! ¡No me jodan, boludo, por favor! ¿Se murió? Capítulo 5 ¿Ya se murió? Ahí está No, no, boludo, pero no puedo yo así, ¿eh? No, no, boludo, pero no puedo yo así, ¿eh? No, no, boludo, pero no puedo yo así, ¿eh? ¡Vale! ¡Vale! ¿Ya se me ha hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando acá, amigo? No, chau, qué fuerte esto, amigo. Guau, chau, ¿te sientes algo, eh? No, amigo. No, amigo, o sea, no sé cómo describirlo, boludo. No sé cómo describirlo y esto se lo digo fuera de joda. Es como que se siente un dolor en el estómago, chabón. Muy feo, boludo. Vamos, gente. Boludo, ¿qué haces a sentido eso de Mogu, boludo? Se están matando todos, se están suicidando. No, boludo. ¿Y Edwin? ¿Se murió, chabón? No se murió ni en pedo, boludo. Ahí está, ahí está Levi, ahí está Levi. ¡Come la rata! ¡Hazelo, mierda, Levi! ¡Mátalo, matalo, 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 matalo! ¡Vamos, hijo! ¡Nos sacó, nos sacó! ¡Nos sacó! ¡Mátalo, matalo! ¡Mátalo, matalo! No hay que caer a hacer el coto ya. Jodeme que va a recibir a Erwin. Ay la concha de tu madre. La concha de tu madre. La concha de tu madre hijo de mi puta. Pero ese coto burdo. No, yo no puedo seguir viviendo esto burdo. Yo no puedo seguir viviendo así burdo esto. Pero... Que épico fue lo de... Que épico fue lo de Levi. Por favor. Levi por favor vieja. ¡Ah! ¡Está vivo el pendejo ese! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Acapa. ¡Nosdete! Si, el titán colosal no aguanta largas. En cuanto a una vez, el titán colosal no aguanta largas. Ok, el titán colosal no aguanta largas. El titán colosal es una vez más largas. Y que se puede hacer un titán colosal hasta 3 veces. Si como una persona con una persona con 15 metros, a una persona con una persona con una fuerza de combustión más poca. Ok. Gracias! ¡No voy a hacerlo porque yo lo he visto! No, 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 no... Los que no me dan miedo que mueran son los principales O sea, Eren, Armin y Kozo, y mi casa Eso sí sé que no hay chance Pero casualmente no son mis favoritos, boludo ¡La concha de tu madre! ¡Oh, historia! ¿Qué está pasando, boludos? ¿Qué es esto? Ah, son... Boludos, tengo como un ataque de ansiedad, amigo Chavo, no puede ser que se mueran todos y no se mueran esos hijos de puta, boludo Uy, ojo, puede ser que mi casa, ¿eh? También se muera Puede ser que se muera mi casa, ¿eh? Ojo, puede ser Eren, descartalo Armin, no... No sé si mi casa, creo que mi casa ¿Qué está pasando? Enchotele a Armin, y aquí, y ahí, Selma No sé si, ven de la vida Ah, lo que se mueran sonido Ah, lo que se mueran sonido Ah, lo que se mueran sonido Especialo para que la sangre se mueran sonido Lo que se mueran sonido Oh, mirá, mirá, mirá Todo lo que le dijo Estoy muy, estoy muy Ya no, ya no voy a hablar, no, boludo Yo no puedo con tanta información, amigo Yo no estoy acostumbrado a este ambiente Solo sobrevivieron los desconocidos cuatro Que estaba con Eren ¿Qué? 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 No, soy yo ¿Qué? Oye, no lo peor ¿Y siquiera me quitan ¿Qué? 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 No me jodas ¿Eh? ¿Eh? Es malo, pero yo no voy a morir hasta ver el mar. Por lo tanto, no me voy a romper en el área de la tierra, pero... ¡Puedo dejarlo! O sea... Yo no soy así... No... No... ¿Puedo saber? ¿Eh? 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 No voy a morir, porque... A ver... En los animes cuando uno dice... ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para, para! O sea, si se fuera a morir... Hubiera hecho como un discurso, no sé... Un poco más triste. ¡Pero son Mogul! ¡Pero qué tipo pelotudo! ¡Pero qué tipo pelotudo! ¡Qué tipo idiota, boludo! Fue un poco de... ¡No voy a morir! ¡Pero sí! ¡Army! Tú, hasta la última vez. ¡Bien que combatirá bien! ¡Ellen! ¡Army! ¡No! ¡Dos dos! ¡Suscríbete al Liner! Por favor, boludo. Hay una manera de eliminar a Liner, pero... ¡No hay nada más! ¡Eso es lo que nos va a ganar! ¡Suscríbete! Recuérdame una riosa, amigo. Me estoy por hiperventilar, eh. ¿Y dónde está Levi con el otro chabón? ¿Y Erwin se murió de verdad? ¿Y Hanshi se murió? Tienen que estar... ¡Tienen que estar vivos! ¡Suscríbete al Liner! ¡Suscríbete al Liner! ¡No me jodas, boludo! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¿Qué? ¿Poludo? ¿Qué me dijan con nada? ¿Y él? Pero yo no entiendo, aplíqueme. ¿Es verdad que no hay nada más? Esto es el final de la verdad. Entendido. Ahora vamos a seguir. ¡Muy bien! ¡No te cuento! ¡Eren! ¡¿Vos me estás jodiendo a mí?! ¡No te cuento! ¡No te cuento que tú! ¡No te cuento! ¡No te cuento! ¡Eren! ¡No te cuento! ¿Estás jodiendo a mí? ¡No te cuento! Gracias. Gracias. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Oh! ¡Pero, espera! ¡Oh! ¡Pero, espera! ¡Lo mató! ¿Pero Armin se sacrificó? ¡Pero, espera! ¡Pero, espera! ¡Pero, espera! ¡Pero, espera! ¡Chabón! Poco me importa la muerte de estos ratas de mierda ahora. Se murió Erwin y Armin. ¿Qué dije Erwin y Erwin? Se me... Se murieron Erwin y Erwin. No. 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 No lo puedo creer, boludo. No lo puedo creer, boludo. No. No. Bueno gente. Sinceridad pura. Fue esto. No me voy a poner a gritar. Ni nada. Porque no es lo que me está saliendo en el momento. entonces no lo voy a hacer, voy a hacer lo que me sale no puedo fingir, no puedo ahora andar fingiendo y diciendo no puedo exagerar y no puedo hacer comedia con esto o sea, de verdad fueron, que yo recuerde de un anime los capítulos más fuertes por todo todas las escenas fueron épicas y mira, con la ambulancia de fondo, te lo digo todas fueron épicas, me desesperé, sentí tristeza ansiedad, o sea, todos esos sentimientos todos esos síntomas, tuve mientras veía estos capítulos se murieron Erwin y Armin o sea, se murió mi personaje favorito Erwin Hanji estaba vivo al final, me alegro y después me entero que se murió Erwin y estaba todo quemado ahí, sin pelo y encima te lo rematan con la escena de cuando eran chiquitos que dice, no huí gente, hasta acá mi reacción a los capítulos 4 y 5 de Shingeki no Kyojin a nivel historia, los mejores capítulos y sin duda alguna es un anime muy superior a la media que yo no estoy acostumbrado a ver pero la verdad valió toda la puta pena ver este anime y todavía falta en historia, en argumento es el mejor anime es lo soprano del anime hasta acá mi reacción hasta acá mi reacción del día de hoy si les gustó y quieren más por favor denle un like a este video cualquier duda o pregunta comenten compártanlo, síganme en todas mis redes sociales que están en la descripción del video y si pueden suscríbanse lo que tenía que demostrar en el momento lo demostré y lo que tenía que expresar lo demostré así, boludo se murió Erwin se murió Armin se murieron casi todos, viejo saludos ¡Suscríbete al canal!